amigos para tener una buena espalda tenemos que aprovechar el entrenamiento al máximo con una buena contracción para eso los remos son muy importantes pero no todos saben hacerlo bien con la postura correcta no sólo para el estímulo sino para también evitar lesiones por eso hoy te mostraré cómo hacer una mejor ejecución para los remos y cuál es la postura correcta pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas rutinas y consejos lo primero es no encorvar la espalda en la ejecución este es el error más común antes de alzar el peso tenemos que enderezar la espalda sacando el pecho y con los hombros atrás lo siguiente es saber cuál es la inclinación correcta de nuestro cuerpo si nos colocamos muy arriba vamos a tender a llevar el peso a la boca del estómago entonces todo el trabajo se irá a los bíceps y a los hombros pero si intentamos llevarlo más bajo manteniendo esta inclinación el remo no sería de forma natural y se estaría haciendo un esfuerzo extra para saber cuál es la inclinación correcta que debes de tener sin importar tu estatura coloca las dos manos sobre tus rodillas con la espalda recta y piernas flexionadas de esa manera conseguirá la inclinación correcta que al soltar tus manos el peso quede un poco más abajo de la rodilla entonces al hacer la ejecución el peso tiene que subir a la altura del ombligo a ese nivel nuestros brazos se mantendrán de forma natural y no involucrar tanto el bíceps y el hombro mantener esta postura y nivel nos permite que nuestros brazos suban completamente rectos porque el peso debe de ir colgando y subir solamente con la inercia del codo bueno amigos este fue el consejo de hoy espero que haya quedado claro cualquier duda me la dejan saber en los comentarios hasta luego